Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos de regreso y le cuento que a dos días de este fatal accidente de tren en Santiago de Compostela, allá en España, la policía confirmó que el número de muertos es de 78 y no de 80, como se había manejado hasta el día de ayer. Asimismo, se dio a conocer que además del fallecimiento de una ciudadana mexicana, hay una de Estados Unidos y otro de Argelia. Hay todavía seis víctimas sin identificar. Este es el testimonio de uno de los sobrevivientes. Just a couple of steps away. I recognize her. She, she unfortunately got really, really, she got hurt very bad. I mean, her scalp was all like that, flipped over, and she was bleeding out of her mouth and out of her ears. And she was conscious, though. She knew that what happened. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.